hola a todos espero que estén muy bien el día de hoy les voy a presentar esta nueva tarjeta de desarrollo que acabo de adquirir es el nuevo bigoborn black revisión si hemos de un boxing aquí directamente revisión si de este nuevo bigoborn lo abrimos y podemos ver que viene una tarjeta de presentación como iniciarlo por primera vez y más información de cómo puedes obtener algunos resursos en algún código de parte de esta misma marca esta es la tarjeta de desarrollo como podemos ver también tiene un puerto ethernet un puerto de alimentación este es el microprocesador alguna memoria tiene corre a un giga hertz y la memoria que tenemos aquí está habilitada para 512 megahertz este es un chip para poder tener la imagen del mini hdmi una tarjeta para un zócalo para poner una una tarjeta micro micro sd me gusta bastante está esta tarjeta por todo el diseño que podemos ver es algo bastante ordenado lo que lo que hicieron estos estos estas personas y básicamente lo que lo que más me gusta de esto es que podemos tener varias aplicaciones podemos hacer varias aplicaciones porque el sistema operativo que trae incluido este este chip es de bien entonces eso hace mucho más digamos interesante el poder hacer aplicaciones que corran a través de internet que saludos para lo que yo quiero utilizar este esta platita de esta tarjeta desarrollan en futuros proyectos que subamos a este canal podemos ver que incluyeron también algunos leds en donde tú puedes ver algunas de las de las operaciones que está haciendo este este procesador como si está ocupada el el procesador si está haciendo alguna escritura en la memoria si está activo el sistema operativo pues puedes inclusive manejarlo como puertos de entrada o salida dentro del mismo código que tú puedes llegar a escribir botones de res de reboot reset y power que hace bastante fácil el poder hacer como que un reset sin la necesidad de estar conectando y desconectando en esta tarjeta se puede alimentar a partir del puerto usb que tenemos en este lado de aquí y también a través de este puerto de alimentación que tenemos de este lado de acá que yo creo consideraron la consideración muy personal en el sitio que este deporte puede estar un poco de más yo creo que en versiones futuras lo que se va a desaparecer este puerto debería estarlo haciendo todo es si al momento de quitar ese podemos hacer un poco más de espacio y tener en vez de un mini hdmi podemos tener un hdmi normal que podría ser más fácil para desarrolladores el poder utilizar un monitor con un hdmi normal en lugar de mini hdmi que es un poco más difícil de conseguir al menos en en estas en esta época esta temporada quien sabe en un futuro se convierten en el estándar debido a la miniaturización los puertos al igual que otras tarjetas de desarrollo son puertos de entrada y salida digitales lo que me llamó la atención bastante de este de este vigo con black es que podemos tener puertos analógicos de los que podemos hacer uso directamente desde desde el sistema operativo sin la necesidad de estar cambiando algunos parte de la misma tarjeta o sin la necesidad de añadir algún hardware extra entonces esto lo podemos hacer directamente corriendo desde código lo que yo quiero hacer prácticamente es colocar hacer un data logger de esta de esta tarjeta conectarlo internet y que quizás a determinada hora en la mañana puede enviar un correo electrónico con todas las mediciones que hizo el día pasado la noche pasada hacer interrupciones y hacer algún cambio brusco en las mediciones de analógicas hacer mediciones cada media hora cada cada hora quizás también da la posibilidad de detener este zócalo por si queremos colocar directamente una batería podría ser algún módulo solar de nosotros podemos hacer algo de harvesing que es en lo que estoy haciendo research y que me gustaría añadir esta a esta tarjeta para para poder tener aplicaciones que corran sin la necesidad de detener algo que la alimente desde un puerto quizás o algo que tenga que estar fijo me gustó mucho el orden que tienen para la forma en que hicieron todo el diseño de esta de esta tarjeta me parece algo muy muy limpio el tamaño es perfecto para lo que lo que queremos hacer también he conseguido una de sus keys para poderlo colocar adentro y evitar que tenga por ahí contacto con alguna sustancia o que se correa de forma más más fácil o quizás que entre en contacto con con agua y que pueda colocar alguna mal funcionamiento lo voy a colocar afuera de un edificio donde tenga una recepción de wifi que es este puerto usb host puede hacer bastante bien al estar utilizando de bien que ya podemos encontrar todos los drivers para poder manejar un wifi dango y tener acceso a la red inalámbrica en la que puedas estar cerca también tenemos estos estos puertos para hacer un deporte de este chip que es un citara texas instrument este chip que también soporta cosas interesantes en power también me gustaría estar subiendo alguna algo de información un video relacionados en próximas ediciones de este canal y pues nada es algo que se me hace muy interesante por lo que he leído en muchos blogs en muchos lugares en internet algo que es interesante del raspberry pi es que tiene bastantes puertos de de usb más con la nueva versión que acaba de salir mi plaza pero a mi forma de pensar este esta tarjeta de desarrollo puede estar pensado más bien para 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 tinkers para hackers para personas que estamos desarrollando aplicaciones y que quizás ya tenemos en mente algo más claro de lo que quisamos hacer queramos hacer si bien no puedes conectar varios puertos como podría ser uno un teclado un mouse el dongle wifi quizás algo de bluetooth si puedes utilizar una bien sí para hacer para tener acceso a todo este escritorio y a partir de tu computadora poder instalar algún programa o cosas así para mí en mí en los proyectos que quiero desarrollar para para este canal básicamente solamente necesito una conexión a internet no voy a estar accesando de forma permanente al al escritorio de esta de esta tarjeta ni de bien por lo que no se me hizo como que algo imprescindible el poder tener tantos puertos usb siendo que solamente los voy a ver en una u otra ocasión lo que sí se me hace muy interesante es que ya tenemos la memoria embebida ya no es necesario que tenga que estar conectando una una tarjeta para tener corriendo el sistema operativo más bien está esta tarjeta de acá en la micro SD la quiero utilizar para poder hacer un data logger y tener la información almacenada ahí y que pueda recogerla o mandarla a través de internet sin necesidad de estar mandando o refrescando en un menor lapso de tiempo sino que puede estar aquí puedo tener más información quizás o puedo tener mayor mayores programas o puedo tener mayor flexibilidad con respecto a la a la memoria con esta micro SD card pero como viene la tarjeta directamente desde desde el unboxing que estamos haciendo aquí contiene uno de los puertos de los cables usb con lo que tú inmediatamente puedes estar corriendo código estar programando estar podiendo hacer uso de esta tarjeta por lo que es bastante bastante bueno el que el que incluyan esto prácticamente alto de box puede estar utilizando el beagle bone black por mi parte es todo espero que nos podamos ver en ediciones futuras de este blog de este video blog y podamos estar viendo algunas de las de las de los proyectos que estemos desarrollando aquí también espero algunos de sus comentarios de lo que podemos estar haciendo que nos gustaría estar viendo que que podamos estar desarrollando aquí sus comentarios sobre esta esta tarjeta de desarrollo quizás algunas otras tarjetas de desarrollo que ustedes hayan manejado por ahora nos vamos a enfocar nos vamos a enfocar a esto aquí en un ciclo pero también estamos muy abiertos a poder explorar algunas otras posibilidades por ahora vemos nosotros un gran potencial en esta tarjeta vemos un gran potencial en las cosas que se pueden hacer con bigle bone black revision c y bueno vamos a explotarlo hasta donde nuestros nuestra nuestra creatividad nos lleve vamos a estar haciendo algo de research con respecto a esto y espero que les pueda llegar a gustar y claro esperamos también algo de feedback de su parte algunas cosas que quizás piensen que sea una buena idea poder estar trabajando aquí de la mano de ustedes bueno espero que les haya gustado nos vemos pronto y estén conectados chao